Chupa, chupa, mala Manual low Imm crust Chupa, chupa, mala Yadis me gustan y me gustan. Y apagé, 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 apagé. ¡Todo, ravi, perawá! Prawadne, ya diperminta n'esawae Amar goa, n'akau madu ye Iki pie, iki pie, iki pie tes Oang towa, Rabi Prawad Prawadne, ya diperminta n'esawae Oang towa, dikaro madu ye Amar goa, amar goa, cucarowo Cucarowo, kututte Cucarowo, kututte Cucarowo, kutte Iki pie, iki pie, iki pie tes Aduh, bayang, kutte Asik, kutte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!